Ángel blanco y sexy Es una chica especial A mí con su cuerpo me mata Es una chica ideal Me vuelve loco como baila Dímelo, mami siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo, dímelo Mami siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo Siéntelo, dímelo Siéntelo, dímelo Mami siéntelo Mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo, dímelo, mami siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo, parecía como un día de lo más normal Cuando la conocí en la playa, con su sonrisa sexy me activó Y su pebre brillaba en el agua La quise conocer, ella ni se acertó, pero al final ella se motivó La quise conocer, ella ni se acertó, pero al final ella se motivó Siéntelo, dímelo, mami siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo, dímelo, mami siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo Es una chica especial, a mí con su cuerpo me mata Es una chica ideal, me vuelve loco como baila La quise conocer, ella ni se acertó, pero al final ella se motivó La quise conocer, ella ni se acertó, pero al final ella se motivó Siéntelo, dímelo, mami siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo, mami siéntelo, mi cuerpo junto al tuyo Siéntelo